Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya lo pasado, y lloré, lo visto como en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama Ya nunca más estaré Soy triste otra vez, desde el ayer Ya olvidé, ya olvidé Un aplauso para el amor que me ha llegado Gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a ti ha llegado Mil gracias por tanto y por tu amor Vivo enamorado, enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós En tus manos En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el aliste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue el intento para ti Siempre completo Sin ti no pude volar Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me besió El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte De tu albino De tu albino De tu albino Y se me canse Que te adorara otro cielo Y deja abierta en tus aulas Donde somos todos ríos calla, pero dale, donde bebe, fría, no respeta. Donde somos todos ríos calla, pero dale, donde bebe, fría, no respeta.